La cosa es que nunca pensé que estaría en esta situación. Todo empezó con una llamada de mi amiga, Laura, una chica genial que conozco desde la secundaria. Sí, Laura es lesbiana, pero nunca pensé que eso fuera a cambiar nada entre nosotras. Somos amigas, ¿sabes? Y eso es todo lo que importa. Bueno, resulta que una noche, Laura me llamó todo emocionada. Me dijo que tenía una sorpresa para mí y que pasara por su casa. ¿Qué podía ser? No tenía ni idea, pero siempre me ha gustado que Laura esté tan entusiasmada con las cosas, así que decidí ir. Cuando llegué a su casa, Laura me recibió con una sonrisa enorme y brillo en los ojos. ¿Lista para una aventura? Me preguntó, y yo asentí, sin tener ni idea de lo que me esperaba. Resulta que la sorpresa de Laura era que había organizado una especie de noche de chicas en su casa. Había música, comida y unas cuantas botellas de vino. El ambiente era relajado y acogedor, así que decidí relajarme y disfrutar del momento. Estábamos charlando y riendo cuando, de repente, Laura me miró de una manera diferente. No sé cómo explicarlo, pero hubo algo en su mirada que me hizo sentir, no sé, especial. No lo entendí del todo en ese momento, pero algo estaba pasando. Entonces, Laura se acercó un poco más y empezó a hablar de lo mucho que valoraba nuestra amistad, lo mucho que significaba para ella. Fue un momento bonito, sí, pero también sentí un poco de nerviosismo. ¿Por qué estaba hablando así de repente? Pero antes de que pudiera hacerme demasiadas preguntas, Laura se inclinó y me dio un abrazo. Fue un abrazo cálido y reconfortante, pero también, diferente. Sentí en ese momento que algo estaba a punto de pasar entre nosotras, aunque no sabía exactamente qué. Luego, Laura se separó un poco y me miró a los ojos. ¿Puedo besarte? me preguntó, y yo, bueno, me quedé sin palabras. Nunca me había imaginado en una situación así con una mujer, especialmente no con mi mejor amiga. Pero algo en mí quería decir que sí, que quería saber cómo se sentiría eso. Así que, sin pensarlo demasiado, asentí con la cabeza y cerré los ojos. Y entonces, sucedió. El beso de Laura fue suave y dulce, pero también cargado de emoción, y sí, de deseo. Fue una sensación extraña, pero también increíblemente excitante. Después del beso, nos quedamos mirándonos una a la otra, sin decir una palabra. Había tanta tensión en el aire que podía cortarse con un cuchillo. No sabía qué esperar a continuación, pero estaba dispuesta a descubrirlo. De pronto, Laura rompió el silencio y me tomó de la mano. Ven conmigo, susurró, y me guió escaleras arriba hacia su habitación. Pasaban miles de cosas en mi cabeza, mientras seguía sus pasos, sin saber qué nos esperaba. Una vez en su habitación, Laura cerró la puerta detrás de nosotras y se volvió hacia mí. No tienes que hacer nada que no quieras, me dijo con suavidad, y supe que lo decía en serio. No había presión, solo la promesa de explorar algo nuevo juntas. Y así, pasamos la noche juntas, compartiendo ese momento especial, relajado y, sí, intimidad. No voy a entrar en detalles, porque eso es algo privado entre Laura y yo, pero te diré que fue una experiencia increíble. Nunca pensé que estaría con una mujer de esta manera, pero estoy agradecida de haberlo hecho. Al final de la noche, me quedé dormida en los brazos de Laura, sintiéndome más conectada con ella que nunca. No sé qué pasará en el futuro con nosotras, pero una cosa es segura, esta noche siempre será especial para mí. Y quién sabe, tal vez haya más aventuras por delante. Lo que pasó con Laura no es el problema. Quiero dejar eso claro desde el principio. El problema real es lo que sentí después de esa noche. Fue como si algo dentro de mí hubiera despertado, algo que nunca antes había experimentado. Desde que me levanté la mañana después de estar con Laura, no pude dejar de pensar en ella. Su sonrisa, su risa, el tacto de su piel, todo estaba grabado en mi mente de una manera que no podía olvidar. Y lo peor de todo es que me gustaba. Me gustaba mucho. El problema es que tengo novio. Sí, tengo una relación estable con un chico al que quiero mucho. Él es genial, de verdad lo es. Pero lo que sentí con Laura, fue diferente. Fue intenso y emocionante de una manera que nunca antes había experimentado. No sé qué hacer. No puedo dejar de pensar en Laura, pero tampoco quiero lastimar a mi novio. Él no tiene ni idea de lo que pasó esa noche, y no sé si debería decírselo. ¿Lo haría sentir lastimado? ¿Confundido? ¿Enojado? Estoy atrapada en un dilema, y no sé qué hacer. Por un lado, tengo sentimientos hacia Laura. Por otro lado, tengo una relación estable que no quiero arruinar. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo puedo tomar una decisión que no lastime a nadie? Estoy perdida, confundida y, sobre todo, asustada. Es extraño cómo una experiencia puede cambiarlo todo. Desde aquella noche con Laura, las cosas con mi novio han sido diferentes. Ya no siento lo mismo cuando estamos juntos, cuando nos besamos o nos tocamos. No me malinterpretes, todavía lo quiero. Todavía me importa. Pero ya no siento esa misma pasión que solía sentir. Ya no hay chispas, ya no hay fuego. Es como si algo se hubiera apagado dentro de mí desde que estuve con Laura. Y eso me asusta. Me asusta porque no sé qué significa para mi relación. ¿Significa que ya no quiero a mi novio? ¿Significa que estoy enamorada de Laura? No tengo respuestas, solo preguntas que me mantienen despierta por la noche. Es injusto para mi novio. Él no tiene la culpa de lo que está pasando dentro de mí. Él sigue siendo el mismo chico maravilloso que siempre ha sido, pero yo, yo ya no soy la misma chica que era antes. Me siento atrapada en un momento que no puedo deshacer. Un momento en el que me di cuenta de que hay algo más ahí fuera, algo que me hace sentir viva de una manera que nunca antes había experimentado. No sé qué hacer. No sé cómo arreglar las cosas. Algo tiene que cambiar. No puedo seguir así, fingiendo que todo está bien cuando en realidad estoy luchando por entender lo que siento. Necesito tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para sentir, tiempo para decidir qué es lo mejor para mí. Todo lo que puedo pensar es en repetir ese momento. Esa sensación de estar con Laura, de volver a sentir esa sensación. Es como si con eso me sintiera mujer de verdad. Y justo cuando quería tomarme un tiempo para pensar las cosas, Laura me sorprendió. Me llamó esta mañana para invitarme a su casa este fin de semana. ¿Qué te parece si pasas por aquí otra vez? Dijo con esa voz suya un poco juguetona. No pude resistirme. Por supuesto que acepté. Porque sé lo que va a pasar. Sé que volveremos a estar juntas, que volveremos a sentir esa conexión que nos une de una manera tan especial. Pero también sé que esto complicará las cosas aún más. Porque cada vez que estoy con Laura, me alejo un poco más de mi novio. Cada beso, cada caricia, me acerca más a ella y más lejos de él. Y eso me hace sentir un poco culpable. Me hace sentir como si estuviera traicionando la confianza de mi novio, como si estuviera siendo desleal. Pero al mismo tiempo, no puedo evitar querer estar con Laura una y otra vez. Estoy atrapada en un ciclo del que no puedo escapar. Un ciclo en el que lo único que quiero es repetir ese momento una y otra vez, sin importar las consecuencias. Pero sé que no puedo seguir así para siempre. Algún día tendré que tomar una decisión. Pero por ahora, solo puedo pensar en estar con Laura otra vez. En perderme en sus brazos, en su sonrisa, en todo lo que me hace sentir mujer. Porque en este momento, eso es lo único que quiero. Ahora me encuentro ante la pregunta más difícil de todas, ¿qué debo hacer? ¿Debo contarle la verdad a mi novio sobre lo que siento? ¿Debo terminar con él y seguir con Laura? ¿O debo seguir fingiendo que todo está bien, aunque ya no siento lo mismo? Es una pregunta que me tengo día y noche, una pregunta a la que no tengo una respuesta clara. Por un lado, sé que sería lo más honesto contarle a mi novio lo que está pasando. Pero al mismo tiempo, ¿cómo puedo lastimar a alguien que en verdad me importa? Nunca pensé que estaría en esta situación. Nunca pensé que consideraría tener una relación seria con otra mujer. Pero aquí estoy, pensando en ello, considerándolo. Porque lo que siento por Laura es real, es intenso, es diferente. Y eso me asusta un poco. Me asusta pensar en dejar atrás todo lo que conozco, todo lo que he construido con mi novio, por algo desconocido, por algo nuevo y emocionante, pero también aterrador. Pero al mismo tiempo, no puedo ignorar lo que siento. No puedo seguir fingiendo que todo está bien, cuando en realidad ya no lo está. Necesito ser honesta conmigo misma, con mi novio, con Laura. También hay otro tema, surge otro problema. No sé cómo reaccionarán mis padres cuando se enteren de que estoy con otra mujer. ¿Aceptarán mi decisión? ¿Qué pensarán de mí? Es un miedo que tengo por dentro. Mis padres siempre han sido comprensivos y amorosos, pero esto es diferente. Nunca he hablado con ellos sobre la posibilidad de estar con alguien del mismo sexo. ¿Cómo van a reaccionar? Siento que estoy con mucha presión, atrapada entre lo que quiero y lo que otros esperan de mí. Quiero ser honesta con mis padres, quiero que sepan quién soy en verdad. Pero por otro lado, tengo miedo de decepcionarlos, de herir sus sentimientos. Es un peso que llevo sobre mis hombros, un peso que cada día aumenta. Porque sé que tarde o temprano tendré que enfrentarme a esta conversación, tendré que explicarles lo que está pasando en mi vida. Y no sé si estoy lista para eso. Gracias. 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 Gracias.